Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero online primera hora. Mi nombre es Yasbeta Alvarado Ávalos y estas son las noticias más destacadas. Comenzamos. Tramitan 120 pasaportes al día en la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Carlos Bulaz, Villarreal titular de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que acuden diariamente de 100 a 120 personas para tramitar su pasaporte que regularmente lo utilizan para tramitar la visa. La oficina de enlace permanece abierta en un horario de 8 a.m. a 3 p.m., sin embargo, solamente se recibe documentación hasta la una y media de la tarde para que puedan concluir los trámites a tiempo. El funcionario municipal concluyó que quienes acudan a llevar a cabo este trámite tengan su identificación oficial vigente, ya que esto podría ser problema para el ciudadano y no pueda concluir su petición. En más noticias, se registran 50 comercios en cupón del descuento. Este proyecto es implementado por la Secretaría de Empleo, Desarrollo Económico y Turismo a través de la Dirección de Fomento a la Industria, Comercio y Servicios con el propósito de promover entre el sector productivo de Nuevo Laredo ofertas para mejorar sus ventas. Jorge Viñalz Ortiz de la Peña, Secretario de Desarrollo Económico, dijo que el programa del cupón del descuento se tiene programado iniciar en marzo. Después de registrarse, los establecimientos participantes serán incluidos en los cupones con los descuentos que ofrecerán a los consumidores a partir del 10%. En otras noticias, inicia Torrecantú el C4 y videovigilancia urbana. El gobernador del estado de Gido Torrecantú señaló que lograr el Tamaulipa seguro que la ciudadanía merece constituye un compromiso fundamental de su administración. Esto al poner en marcha las obras de construcción del Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones C4 del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Tampico, Madero y Altamira y presentar el sistema de videovigilancia urbana para esta zona. Como una herramienta adicional a este servicio telefónico, el gobernador señaló que a partir del 1 de enero de 2014 se suma a este esfuerzo coordinado un moderno sistema de videovigilancia urbana compuesto por 501 cámaras en los principales puntos de interés de la zona conurbada que contempla el tendido de más de 230 kilómetros de fibra óptica. En otra información, avioneta cae al mar y graban todo. Recientemente fue publicado en YouTube un video de un accidente aéreo donde, según la información de la grabación, ocurrió en las costas de Hawái y como resultado del trágico accidente falleció una persona. Un pasajero que iba a bordo de la nave grabó todos los momentos desde que estaban en el aire hasta cuando se estrelló en el mar. Se puede ver en la grabación cómo el agua se introduce a la avioneta. Los pasajeros entran en pánico cuando cae al mar y poco a poco van saliendo al agua con su chaleco flotante esperando a ser rescatados. En los deportes, Cruz Azul presenta nuevo uniforme. La máquina cementera presentó de manera oficial su nuevo uniforme conmemorativo de sus 50 años en Primera División. Se trata de una playera roja con amarillo, con shorts y medias azules, dejando atrás los colores que los caracterizan como el blanco con azul. Los encargados de mostrar el diseño de este nuevo uniforme fueron Mariano Pavone, Gerardo Torrado, Cristian Jiménez, entre otros. El presidente del equipo adelantó que habrá un DVD en el que se hará una recopilación de los 50 años de la máquina en Primera División, así como otros eventos para que los aficionados se acerquen al club. En los espectáculos, Alfonso Cuarón tiene 10 nominaciones al Oscar. En la ceremonia de nominaciones para los premios Oscar, Alfonso Cuarón logró obtener 10 por su película Gravity que son mejor actriz, mejor director, mejor fotografía, mejor música original, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonidos, mejores efectos de sonido, mejor diseño de producción, mejor edición y mejor película. El guión de Gravity fue escrito por el director Alfonso Cuarón y su hijo Jonas y fue protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Por lo pronto, el mexicano Alfonso Cuarón empezó el año con el pie derecho. Esperemos que con estas 10 nominaciones pueda llevarse uno más premios Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que si quieren saber más de estas otras noticias, visite nuestra página www.primerahora.com.mx. Mi nombre es Jasbet Alvarado Ávalos. Hasta la próxima.